Pues buenas tardes, soy Taxumiser, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo del Europa en el Salis 4 en físico. Bueno, el 4 tampoco necesariamente, pero bueno, hemos estado viendo que últimamente es el que más se le parece. Del The Board Game, del juego de mesa, del EU4, y este sería ya el tercero, así que nada más vamos a darle caña, vamos a hablar en este de la diplomacia de algunos líderes y vamos a echarle un vistazo a Francia, ¿vale? Así que vamos a hablar sobre acciones y tarjetas de acción. La última vez vimos algunas ideas sobre el sistema de poder de monarca, una forma de recursos de la que dependerán los jugadores del juego para realizar acciones. Si bien los jugadores siempre pueden realizar algunas acciones básicas, a menudo encontrarán acciones más especializadas con las cartas de acción. Estas se dividen en tres cubiertas que corresponden con los tres tipos de poder de monarca. En consecuencia hay un mazo militar, un mazo diplomático y un mazo administrativo. Siempre se puede elegir qué tipo de cartas de acción deseamos utilizar en la fase de robar cartas. En la fase de acción, los jugadores se turnarán para realizar una acción en ese momento. Puedes jugar una carta de acción o ejecutar una acción básica. Esto asegura que el tiempo y una actividad del jugador sea bajo. Y esto me parece muy, muy, muy positivo dado que en muchos juegos de mesa, estoy pensando yo que sea en el Munchkin, por ejemplo, te pegas rato y rato sin jugar. A veces es un poco horrible. Aquí estamos viendo algunos de los mazos, ¿no? El verde es el administrativo, el azul el diplomático y el rojo es el militar. El texto no es definitivo pero nos enseñan un poco el diseño básico. La acción de cada carta de acción tiene un coste de poder de monarca indicado en la esquina superior izquierda de la tarjeta. El tipo de poder de monarca estará siempre asociado con el mazo del que se extraiga. El color del círculo detrás del número indica a qué tipo pertenece. Este sistema de color se utilizará en todo el juego. Al pagar el coste poder de monarca se podrá realizar la acción descrita por el pergamino que cubre la mayor parte de la tarjeta. Las cartas militares pueden dar bonificaciones en batallas o aumentar la capacidad militar de varias maneras. Se puede jugar varias cartas militares en el turno de otro jugador como respuesta a la acción de ese jugador. Las tarjetas diplomáticas te permitirán establecer relaciones diplomáticas al forjar alianzas, organizar matrimonios reales y otras cosas. Además, puedes construir redes de espionaje para habilitar acciones secretas contra tus oponentes. Puedes utilizar tarjetas administrativas para desarrollar la infraestructura y la capacidad económica de tu imperio. Es posible que hayas notado que también hay una sección en la parte inferior de cada carta que muestra un personaje con un retrato y algunas habilidades e iconos. Esto se debe a que cada tarjeta de acción puede utilizarse con dos propósitos distintos. Es posible que sea jugar por la acción descrita en el rollo o con el personaje debajo de ella. Hay dos tipos de personajes fácilmente diferenciados por el marco circular o cuadrado del retrato. Los retratos circulares representan a los líderes y los retratos cuadrados representan a los asesores. Puedes utilizar líderes como gobernantes de naciones de jugadores o como líderes militares al mando de ejércitos o flotas. Los líderes tienen un valor de habilidad en cada tipo de poder de monarca. Los asesores, por otro lado, sólo proporcionarán una bonificación en su campo de experiencia, administrativo, diplomático o militar. Esto aumentará posteriormente la cantidad de poder de monarca del tipo asociado que recibas. Si tienes un asesor con una habilidad diplomática de uno y un consejero más tres, obtendrás cuatro fichas de poder diplomático en cada ronda. Los gobernantes normalmente se quedan hasta que se mueren, mientras que tú podrás contratar y despedir a asesores a voluntad. Los jugadores deben pagar un costo de contratación y un costo de mantenimiento en ducados para los asesores. Los generales, por otro lado, costarán poder militar para ser empleados. En el inicio de 1444, como Francia, vamos a hablar de Francia ya, ¿vale?, estarás en las etapas finales de la Guerra de los Cien Años, contra Inglaterra, pero hay un alto de un fuego en vigor. Las dos potencias están bastante equilibradas, pero Francia está ligeramente mejor preparada para la guerra. Tienes reclamaciones en todas las provincias inglesas del continente, lo que significa que tienes el poder de declarar la guerra en cualquier momento. Además, puedes dominar fácilmente las naciones menores cercanas y estarás razonablemente bien posicionado para una aventura italiana. Francia también tiene una alta reserva fiscal y de mano de obra. Sin embargo, Francia debe tener cuidado con los enemigos potenciales en todos sus frentes. Al sur se encuentra Castilla con sus admisiones de unir España. El noroeste está ocupado por un rival más antiguo, Inglaterra, y en el este Austria se siente en el trono del Sacro Imperio Romano. Si tu vecino Borgoña cae bajo la influencia de tus enemigos, esto puede convertirse en un dolor de cabeza. Francia también necesita desesperadamente algunos puertos más para permitirles competir con otras potencias nahuates. Aún así, si puedes terminar favorablemente la Guerra de los Cien Años sin gastar demasiados recursos, quizá puedas disfrutar de un periodo de estabilidad y crecimiento antes de que las guerras religiosas de la Reforma te golpeen con fuerza. Los jugadores del EU4 reconocerán varias de las misiones y de los eventos disponibles para Francia en este juego de mesa. Vale, bastantes cosillas interesantes en este diario de desarrollo. En primer lugar, mola un montón el cómo son las cartas del juego, ¿no? Porque esto nos habla ya un poco de cómo van a ser los consejeros, los asesores y cómo vamos a poder utilizarlas. Me mola el hecho de que puedas utilizar cartas militares a nivel de respuesta contra los enemigos. Por otro lado, lo de los líderes y los asesores, pues bueno, ya nos informan de qué vamos a recibir. Bueno, que el rey va a vivir toda hasta que se muera. Tiene sentido, pero quiero decir que no es que se va a ir sustituyendo y tal. Y que luego vamos a poder ir contratando generales y vamos a contratar también asesores. Y por último, Francia, pues una situación muy similar a la del EU4, quizá empieza más flojo porque parece que va a existir Provenza, va a estar por ahí Inglaterra dando Murga y también Bretaña y tal. Así que, en fin, bastante, bastante interesante este diario de desarrollo. Se van concretando más cosas, tengo ganas de que enseñen el Kickstarter de una vez. Pero bueno, poco a poco, paciencia de este juego de IG Games. Bueno, están como bastante implicados. Tengo ganas de, pues eso, ver si al final puedo llegar en español y tal, que será lo interesante. Nada más, chicos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.